¡Suscríbete al canal! Atravesando por todas esta tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Soy así, soy, soy, soy así Relajad Y tú ni me conoces, amigo Bien Relajad Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces, amigo Bitch, you know what I mean, you know what I mean Relativa, bien relajada, relativa, bien relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada, bien relajada, bien relajada, bien relajada Con pillana soy yo Así soy yo 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 Yo